¡Bienvenidos de nuevo a un nuevo vlog! Yo hablo así porque hoy me he levantado súper mal, llevaba sin venirme a menstruación, bueno, con un retraso de casi 14 días y ahora he decidido venir muy dolorosa, estoy retorciéndome, de esta mañana que me levanté tengo dolores como si estuviera de parto, igual, con tracciones, por dentro me dan como retorcijones bueno, una cosa mala que para qué os voy a contar, estoy fatal y supuestamente me voy a levantar por la mañana para aprovechar la mañana ya que no se puede salir para hacer cosas y tal y me he levantado súper mal así que bueno, está David que ha limpiado el patio, está fregando los platos y yo me he tomado una pastilla entonces a ver si en un ratito se me pasa y nos vamos a poner los dos mano a mano con el comedor a limpiar estanterías, a aspirar de nuevo todo, retirar sillones, fregar un poquito y luego nos vamos a poner, hoy va a tocar como en la parte de abajo y si nos da tiempo por la tarde o tenemos ganas nos subiremos arriba, el cuarto de baño a fondo, en fin, que vamos a hacer bastantes cositas y queremos hacer bastantes cositas porque yo me he levantado de esta forma, así que es muy mal y bueno, ya hemos echado las náhuas a lavar y ahora ahí tiene ahí una lía que no vea y jugando y tiene todo liado y lo que haremos cuando vayamos a limpiar será meterlo en el parque, que es lo que yo hago muchas veces cuando voy a limpiar porque si lo ponemos en la sillita tenemos que estar un rato moviéndolo de la silla para acá y para acá entonces pues en principio cuando estamos aquí aspirando y todo eso lo metemos en el parque luego tenemos que fragar el suelo y ya si lo ponemos en la sillita nos lo sacamos al pasillo no sé si vaya a grabar o no porque entre como esto y que hay que estar pintada y tal no sé lo que os pueda grabar de lo que vamos a hacer de limpieza así que bueno, pues nada, comenzamos el día, son las once y media, nosotros ya nos hemos levantado de las diez y media los tres, así que pues nada, es que me pongo a hacer cositas se me llama Se escucha un montón ¿La escucha? ¿Algo se escucha? Bueno, pues nada La verdad es que no estamos grabando mucho Y es que como estamos encerrados en casa Y tampoco hagamos nada de Nada fuera de lo normal Que no sea bailar, cantar, jugar Entretener a la y como sea Entretenernos nosotros Pues claro, por mucho que quiera que tengáis vídeos Tampoco sirve de nada que haga vídeos Por hacer De todas maneras Yo creo que tengo asegurado unos cuantos vídeos Porque como ya sabéis Vamos un poquito atrasados Así que yo creo que tengo vídeos asegurados Y nada, yo subí a duchar Ya son las 9 de la noche Pero acabo de terminar de editar el vídeo Y ponerlo para que exporte Así que me voy a duchar ahora Me voy a cambiar de pijama Que con estos gordos como que ya no lo aguanto Ya no puedo estar con estos pijamas gordos Así que pues nada Que os dejo Voy a ducharme Y voy a dejar la cámara aquí En la habitación Y tengo pendiente Tengo pendiente enseñaros el vídeo del año Y el embarazo de Adai Que ya ha llegado Así que pues nada Que me pongo a ducharme Bueno pues nada Ya me he duchado Está David ahí dándole de comer a Adai Y os voy a enseñar el libro Que os dije que le he hecho Del primer año Adai Os lo voy a enseñar como pueda Porque con una mano va a ser complicado Pero bueno Os lo voy a enseñar Bueno mirad Esta es la portada Vale Embarazo y primer año de Adai Y luego por detrás Pues está Adai Y bueno Le he hecho un poco Pues eso Como son 100 páginas Englobando el embarazo Y tal Le he hecho un poco Resumen No hay ninguna colaboración Ni nada Simplemente que yo quería Tener un recuerdo de Adai Ya que Fotos así imprimidas Pues no sé Fotos imprimidas No se suele ya tener Pues digo La prefiero tener así Y bueno Os voy enseñando Ecografía Con algunos textos Una ecografía Cuando lo enteramos Que era niño Y el nombre Una ecografía La barrigoza Que tenía Madre mía Que pedazo de barriga Es que con una mano es complicado El día de fecha probable de parto Estamos de parto 21 de febrero Cuando nació Adai Bueno pues Así de bebé Recién nacía Aquí con Mi abuela Con nosotros Este primer día Que ya no veníamos a casa Con mi madre Mi padre Con nosotros Aquí el día que se le cayó El cordón umbilical Que se le cayó El 27 de febrero Los 5 días Aquí con mi prima He ido poniendo Pues fotos Por ejemplo De una semana Pues así Fotos hasta la semana Fotos hasta las dos semanas Con mi tío Por cierto La he visto la cara Con mi hermano Ven que complica Es con una mano Una fotito Porque claro Como el libro Todavía no está hecho A abrirse Pues le cuesta quedarse Con mi tía Merche Fotos de una semana Dos semanas Tres, cuatro semanas Hasta esta foto Yo la he ido poniendo En Instagram Así que los que no llegáis Por Instagram Pues la habréis visto Cada dos meses Unas fotitos Por aquí Porteando Madre mía No puedo Me es súper complicado Primer corte de pelo Primera vez en la piscina Y en la playa Tres meses Primer viaje En tren Unas fotitos Todo está totalmente personalizado Tanto con los fondos Como los textos Las imágenes Los marcos de cada foto Primer papilla en plato Primer fotito Una foto de los tres En cada se ha quedado Un poquito metido Unas fotos Voy a tapar esto Está desnudo Así que hay fotitos de modelo Unas fotos Unas fotos de la boda Pues esta principal así Grande Todo como que todo encaja Y luego ya pues Las fotos de la boda Unas fotos Aquí Como veis Pues sale Lo que es la tumba De mi abuelo Porque no la ha podido conocer Sus pesos Sus medidas El día en el bautizo Que bueno Ahí está con toda la familia Ahí con todas las mujeres Aquí con todos los hombres A la entrada de la iglesia Y luego pues así Con toda la familia El día que lo bautizamos Su primer Halloween Ya gatea El cumpleaños de papi Todas las fotos de la navidad Un fotito La verdad es que está muy bien Tener algo así Que luego él lo va a ver Aquí con mi padre Cuando ha venido Mi madre Mi tía Su primer diente Sus dos paletas Uy palio El fiat Y aquí ya empiezan Por las fotos Como del cumple Ya llega Ah si lo he puesto Anda solo Pensaba que no lo había puesto Ya este año Ves como todas las fotos Que tenemos Juntas Las fotos del cumple Unas fotos ¿Cómo lo vi? Sí Le encanta verlo Unas fotos del cumple Y todas las opiniones del cumple al final Y luego una dedicatoria Que la voy a leer Un momento Mi vida Tú Que eres muy guapo Para cuando Adai sea grande Pues Muy guapo Estás muy madre mía Y te momo la vida Voy a leer Mira es para Adai Hola Adai Somos mamá y papá Y queremos que tengas siempre Este libro de recuerdo Para que veas Lo feliz que así Te serás siempre Toda tu familia Que ve en este libro Te ama Y siempre estará a tu lado Para ayudarte Siempre que lo necesites Porque una familia Siempre está unida Nos ha dado Los mejores años De nuestra vida Y nos has hecho Y nos hace inmensamente felices Te amamos Te amamos Que de sueño Y nada Cuesta el libro Que lo he hecho Adai Al nene ¿A quién le hemos hecho el libro? Al nene ¿Cómo que no? Sí Y bueno Pues nada eso Que creo que es un recuerdo muy bonito Además me ha salido súper barato Porque el libro este De 100 páginas Valió 84 euros Pero Me encontró la pareja De Padre Un de estos Como os dije Un código Y me costó 14 13,99 Y bueno Por si lo queréis saber Esa es la página De Colorland Y los códigos Los precios Los podéis encontrar En Grupon Allí os lo descargáis Os dan un código Que al finalizar el libro Lo metéis Y os cobran pues Luego yo pagué 7,95 por el envío Y un euro más Para retoque de fotos Es decir Si alguna foto No tenía mucho brillo Se veía mal Pues a ellos te la han mejorado ¿Qué? Que me quedan mirando Me he sacado Así Bueno Son ya las 10 menos 10 Creo que a las 10 Hay otra Palmada Por la gente De los supermercados Como David Porque bueno Aunque no lo hemos grabado Pero en Instagram Ahora seguramente Podré las imágenes A las 8 Pues ha habido Otra palmada Para todos los sanitarios Y toda la gente Que está dando la cara En los hospitales Y tal Por nosotros Y por la sociedad en general Así que pues nada Me encanta Que yo estoy súper contenta Con mi libro Que le iré haciendo De los dos años De los tres Y así Para que Pues como tenga de recuerdo Como su enciclopedia Si es verdad Que aquí no se podía poner nada Y es un punto Que me hubiera gustado Porque sé que en otras páginas Como Fotopaint Creo que Mi padre Alguna vez la he hecho Y le ha puesto aquí su texto Para que luego Una vez que lo tenga así Pues sepa Pero bueno Pues iré cambiando El color de fondo Y ya está Pero la verdad Es que hay un montón De recursos Un montón de plantillas Para todo tipo de ocasiones Y la verdad Es que creo que sale súper bien Y es un recuerdo Muy muy bonito Como veis Por allí Tenemos las fotos Que nos dio La fotógrafa De Fimo de Estudio Pues las hemos puesto por ahí En algunos de los cuadros Hasta que podamos salir Y poner Y pues imprimir Algunos más Para poner Y nada Que nosotros vamos a cenar hoy Porque hay yo de tortillas ¿No? Y porque hice tortillas de patatas El otro día Y hay un montón Y vamos a cenar Y por cierto Mirad que malos Los pintaguñas O que yo he limpiado mucho No sé Pero mirad Eso que son de De Catriz Y bueno O será que no me las he pintado hoy En fin Que me toca quitarme la uña Una uña No he pintado hoy Y nada Bueno Menos más que David Ya mañana se va a trabajar Porque el pobre está ya Alto ¿Qué? Estaba que suspirar Ah no Pues nada No se pone niña Porque ha de robo Bueno Y nada Pues me estoy Y día Me estoy escribiendo mucho Diciéndome que La gente no se acuerda De los sanitarios Que la gente no se acuerda De las personas Que trabajan en supermercados Que también están expuestos Como David Por ejemplo En Carrefour Acabo de ver Los trabajadores Con mascarilla y guantes Y tal Y a David No le han dado nada de eso Esperemos que se lo den Y si no Por mañana Se llevará de aquí Una mascarilla Y se llevará guantes Porque no se puede trabajar En esas circunstancias Sin ningún tipo de protección Y a ver si su empresa Pues toma de una vez Por todas medidas Que es lo que tiene que hacer Así que pues nada Que vamos a ver si cenamos A ver si costamos a Day Que a las 11 voy a hacer Directo en Youtube Así que nos vemos Bueno pues nada Son las 3 menos 20 de la mañana Nos vamos a estar ya Porque a mi se me ha ido la pinza Me he puesto a esta y tal Para como si me fuera falta tiempo Como si pudiera salir a la calle Y hacer algo mas que edita Y nada Pero era un blog importante Porque era donde os contaba Lo veis rookie Y quería editarlo con tranquilidad Y no parar mi mañana a seguir Sino editarlo todo junto Y nada Pues vengo a despedirme aquí del blog David está el pobre cao Mañana os contaré que tal Empezamos la semana Así por nada Que espero que haya gustado el blog Que sea así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!